Master Montaño, una niña originaria de Veracruz, México, es sensación en redes sociales, ya que con su carisma se ha ganado el respaldo de muchos seguidores en sus redes sociales. La originaria de México se ha dedicado a crear contenido y música en el transcurso de su vida. La famosa youtuber o creadora de contenidos cuenta con varios videos de TikTok. Hace unos días, Master Montaño y sensación en redes sociales, ya que festejará su cumpleaños a lo grande. La artista publicó varios Twitter, alucinando que el día 22 será un gran día. La artista dice en varios Twitter, mi cumpleaños es como mi año nuevo, cierro mi etapa y dejo lo malo atrás y que sigan los éxitos, ya que sea 22. En una semana días, este mes es mi abril, estamos en la de Centro Artista, o sea, que si tú te metes a ver la categoría de artista, te saldrá mi perfil en todo el mundo. Muchísimas gracias, lo que se viene. El 22, cuando me estreso porque quiero que las cosas salgan bien, me empiezan a salir manchas y granos. Ya quiero que vean los office, el 22 y la que la mire, siento que me miras, no me saco esta canción. Yo solo quiero que sea 22 de abril para disfrutar con personas que amo, con personas que quiero conocer y con gente locas. Ya entramos en abril, lo que más odio son los pinches bajones, como tú misma no te aguas, que ahorrar pinche bipolar. Siento que me miras, Master Montaño tu patrona, buenos días, 24, 22 de abril, llega pronto. Esos son algunos de los Twitter que escribe Master Montaño, aluciendo a su cumpleaños el día 22 de abril. Muchos seguidores en redes sociales están verificando el día de cumpleaños de Master Montaño. El día 22, la artista hará una gran celebración en su casa. Y muchos se preguntan, ¿a qué artista invitará la famosa youtuber o la famosa influencer que está dando de qué hablar? ¿Ustedes qué dicen? ¿Llevará artistas de gran talla? Muchos seguidores dicen que en la fiesta de Master Montaño estarán Kimberly Loaiza, también estará Lele Pons. Y muchas artistas que estarán haciendo parte del cumpleaños de la famosa Master Montaño. ¿Ustedes qué piensan de este tipo de celebraciones? ¿Será que la Master Montaño tendrá una gran sorpresa para todos sus seguidores? ¿O será puro cuento de seguidores que quieren ver que el artista sea grande? ¿O ustedes qué piensan de este tipo de situaciones? Dejen sus comentarios ahí bajito que lo voy a estar leyendo. Y si les gustó el video, no se les olvide suscribirse a mi canal y darle like. Yo por el entretenimiento, suscríbete a mi canal.